Muy buenos días tengan cada uno de toditos ustedes. Fíjense que hoy les voy a hacer una salsa de tomate que va a llevar chile, va a llevar ajo, va a llevar orégano y también comino y la sal y el aceite que no se los puede faltar. Bueno, la vamos a estar haciendo en esta cacerolita. Miren, aquí la vamos a estar preparando. Por acá yo ya tengo los tomates bien lavaditos y yo les voy a decir aquí como yo los voy a estar preparando para que ustedes ya sepan como los vamos a estar haciendo. Bueno, fíjense que esta salsita yo la estoy haciendo porque cualquier cosa que yo ya haga, yo ya la tengo preparada ahí, ¿verdad? Estos tomatillos son de mis matas que tengo en mi patio de mi casa. Bueno, y para que no se me, para que mis tomatillos no se me vayan a arruinar, mejor yo los hago, la salsa y ya la tengo aquí, ¿verdad? Bueno, así es el primer paso que voy a estar haciendo. Lo voy a estar pedaciando, así, miren, y lo voy a estar echando en la licuadora de esta forma, así, miren, así. Aquí yo le voy a poner los ajos, así. Le voy a estar agregando de este chile, miren corazón hermoso, de este chile picantillo. La voy a dejar en un tono no muy picante, sino que medio picante, ¿verdad? Para que toda mi familia me coma esta salsita. Fíjense que mi primer hijo, el varón, no le gusta a ese muchacho lo picantillo. Así es que la voy a dejar medio picante, para cuando él venga, le doy su comidita de esta salsita, por si hago pupusa, por si hago una carne guisada, cualquier cosa que yo ya haga, yo ya voy a tener ahí mi salsa de tomate. Bueno, yo lo voy a estar licuando, así, miren, ya les dije como voy a estar pedaciando los tomates y los voy a estar licuando aquí. Aún no los voy a licuar bien y otros medio licuaditos, ¿verdad? Después le voy a estar, miren, le voy a estar agregando aceite a mi cacerola. Cuando mi aceite ya esté bien calientito, entonces le voy a poner los tomatillos y yo se los voy a enseñar a ustedes como me va a ir quedando esa salsa que voy a ir haciendo. Ya les dije, miren, les voy a volver a decir, comino, orégano y aquí está el chile y aquí ya le agregué el ajo que va a llevar. Va a llevar cuatro, cuatro ajos, pero si usted le quiere agregar a este cebolla, le puede agregar, pero yo en lo personal no le agrego cebolla. Porque es una salsita de puro tomatillo y yo no le agrego cebolla, pero ahí es, pues, ahí es gusto de cada uno de toditos ustedes. A continuación voy a licuarlo y se los voy a ir enseñando como me vaya quedando acá en la cacerola. Bueno, mi linda gente, hermosa, por acá ya vamos a preparar esta salsita de tomate. Por aquí ya la tengo ya cocinando, la tengo ya, ya le eché de este aceite. Agorita lo que le voy a echar, miren, se me olvidó decirles que eran chile de árbol, de estos, miren, acá está. Yo le eché esta cantidad, miren, se me olvidó. Entonces dije yo, le voy a sacar un poquito y les voy a enseñar qué clase de chile es. Bueno, acá vamos a empezar, miren, a echarle el comino, mi corazón hermoso. Usted allí le puede echar comino la cantidad que usted prefiere. Le vamos a poner por acá el orégano, así de esta forma, miren, mamá. Así de esta forma, usted le pone así, miren, así lo deshace bien desechito con su palma de su mano. Y miren, le hace así y le agrega el, le agrega el aceite. Listo, yo ya le había puesto una cantidad y aquí le voy a poner en vista de toditos a ustedes para que ustedes ya vean cómo van, cómo se hace. Y así, miren, lo menella por acá, miren. Primero usted deja que su aceite esté caliente. Después viene, le agrega el, la salsa de tomate. Y miren, por aquí está. Aquí yo ya le voy a poner la otra parte que tengo. Miren, por aquí está. Fíjense que muchas personas en nuestros países, en nuestros padres, ¿verdad? Fíjense que ellos cuando sembran, ellos siembran en sus casas, hacen estas, siembran estas tomateras y ellos para que su tomate no se les desperdice. Ellos lo hacen, ellos lo hacen, esta salsita de tomate y para cualquier cosa que ellos vayan a cocinar, entonces y necesiten la salsa de tomate, ellos la tienen allí en su, la tenían ellos allí, ¿verdad? Yo la voy a poner en mi refri. Bueno, estos tomatillos son de unas matas que tengo yo allí, como ya les dije, de unas matas que tengo yo allí en mi patio. Y dije yo, wow, para que no se me arruinen, lo voy a hacer esta salsita de tomate. Y vieran qué rica es. Fíjense que muchas, yo creo que muchas personas se van a identificar así, mirando este video, así como sus padres los hacían. Como suponer, fíjense que mi esposo me dice, wow, así mi madre hacía esa tomatera y así mi madre hacía. Esa salsita de tomate, wow, eso es sabroso, dice. Entonces mi corazón es hermoso, le ponemos la sal y esperamos que herva bien. Usted ahí la va chequeando qué cantidad de sal usted la prefiere, qué cantidad de aceite usted le quiera usar, qué cantidad de orégano y de comino, pero le tiene que quedar bien sabrosa. La voy a dejar una hora y 20 minutos para que se me vaya agarrando ese sabor bien rico que yo quiera. Miren, aquí está la salsa de tomate, miren cómo me va quedando, vieran qué rico el olor que va soltando, el olor del orégano, el comino, el ajo. Wow, qué sabroso, fíjense, corazones hermosos, que ustedes les pueden agregar el aceite que ustedes prefieran. Ese el aceite le va a dar ese gusto, ese sabor tan rico que va soltando. Miren, yo a esta cantidad de salsa de tomate le puse 8 ajo, miren, pero ahí si ustedes les quieren agregar más, ustedes le pueden agregar. Miren qué rica, bien sabrosa está para comerla con cualquier cosa que usted la quiera acompañar, usted se la puede comer. Miren, bueno, por aquí yo ya se la voy a enseñar, voy a sacar ya un platito porque la voy a probar para enseñarles cómo me está quedando por acá. Miren, acá yo ya la voy a sacar aquí para que ustedes vean, ya la vamos a apagar por acá, se lo está chorriendo ahí la cocinita, vamos a pasarla por este lado acá. Bueno, aquí vamos a limpiar porque se los chorrió por aquí. Miren, qué rica, me quedó bien espesita, miren, no se le echa nada de agua, corazones hermosos, nada de agua con el muy fuguito del tomate. Usted los hace así, no me le vaya a agregar agua, solo el muy fuguito del tomate. Bueno, yo por acá le voy a sacar acá, ya le saqué acá y aquí le voy a enseñar cómo me quedó. Miren, yo me la voy a estar acompañando con esta galletilla, miren, con esta la voy a probar cómo me quedó de chile, de sal y ese sabor tan rico que yo quería que me quedara. Miren, vamos a probarla. En vista de toditos ustedes, ay qué rico. Wow. Qué rica está. Tiene un picantillo bien sabroso, el toque de la sal, del comino, el orégano suelta, como ya le dije, suelta un gran olor a orégano y a comino y a ajo. Wow. Miren, wow. Por aquí está, qué rica está, mí. Por aquí está, bueno. Yo quiero darles las gracias a cada uno de toditos ustedes. Y miren que si ustedes hacen esta salsa de tomatillo, les va a quedar tan buena y ustedes la van a hacer, si usted hace pupusita, usted ya tiene aquí la salsita. Y mire, usted no se va a arrepentir. Bueno, les quiero dar las gracias a cada uno de toditos ustedes. Gracias por ver mi video. Y que Diosito me los bendiga y me los acompañe donde quiera que ustedes anden. Me despido diciéndoles gracias, mis corazones hermosos. Adiós. 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 Adiós.